El 1 de agosto de 2017, la EPS Medimás inició oficialmente operaciones en el país, luego de adquirir los activos de Café Salud, que en diciembre de 2015 había asumido la atención de más de 4.5 millones de afiliados de la EPS Salud Cup, que en ese momento entró en proceso de liquidación. Hoy, un año después, son muchas las críticas de los usuarios de Medimás por el servicio que reciben. Hace pocos meses, la Contraloría General realizó una auditoría en la cual determinó que Medimás realizó pagos anticipados por más de 700 mil millones de pesos a diferentes proveedores médicos sin tener los soportes legales. La Contraloría encontró también irregularidades contractuales, problemas con los proveedores y estableció un hallazgo fiscal por 700 millones de pesos por haber utilizado recursos destinados a gastos de administración para el pago de bonificaciones, servicios públicos o hasta relaciones públicas. Donde se estaría evidenciando que también recursos que debieron destinarse para la seguridad social o para la salud se habrían destinado presuntamente con otros fines, es decir, para gastos administrativos y entiende la Contraloría que no correspondían. De otro lado, la Contraloría General confirmó un hallazgo fiscal por un valor de 80 mil 631 millones de pesos contra el exinterventor de la EPS Salud Cup, Guillermo Grosso Sandoval, por haber invertido en gastos de administración recursos que debían destinarse a la prestación de servicios de salud de los afiliados de la EPS. Por la gravedad de lo encontrado, el hecho fue puesto en conocimiento de la Procuraduría y Fiscalía para que adelanten las investigaciones penales y disciplinarias que sean necesarias. Pero el tema no termina ahí. La Contraloría General también determinó un hallazgo fiscal contra Guillermo Grosso Sandoval, Javier Andrés Correa y Carlos Andrés Mantilla, expresidentes de Café Salud EPS por un valor de 2 mil 29 millones de pesos por haber destinado a gastos administrativos recursos que tenían que ser invertidos en la prestación del servicio de salud.